¡Aloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato resolviendo casos con Leighton, con Kat Leighton. Ya terminamos el caso 3, así que vamos a pasar ahora al siguiente casito. A ver qué nos dice. Mueve la lupa para examinar el tablón para elegir el... ¿Qué caso abierto deseas investigar? Toca la silla de Feng Shui en la parte superior. ¿Eh? Si quieres redecorar la oficina. Caso 4. ¿Hay un nuevo caso en el tablón? Vale, pues el caso 4. Si hay 12 casos, pues vamos a por ese. Vale. Pero si deberían estar todos resueltos. Los anteriores, ¿no? Ah, vale, ya decía yo. Esta... esta gente... A ver, ¿me faltan aún todo? Claro, si es que no lo hemos empezado. Vamos a ir a darle. ¿Desea investigar este caso? Clarísimamente, sí. Vale, vamos a por él. El libro que me prestaste el otro día. ¿Lo has leído, señorita? ¿Le ha gustado? Yo no podía dejar de leerlo. Sí, bueno, lo he leído. Eso es lo que se hace con los libros, ¿no? Uh, qué borde. Quiero decir que por un lado era interesante, por otro no. Aclárate, mujer. Me gustó lo del asesino en la isla desierta de las tormentas. Pero el modo en que el detective lo resolvió fue un poco lógico y soso. Personalmente prefiero los detectives, que el detective vaya acabando con los sospechosos. Hasta que solo le quede el despavorido asesino. ¿Pero qué me estás contando? Resulta mucho más entretenido. Pues vale. A ver, ahora nos tocará como media hora de siempre. Cosas que tal que cual hasta que empieza realmente el caso. Que normalmente la parte 2 de cada caso es en la que se suele resolver todo. Primero te lo presentan tardando una barbaridad y después, pues bueno. Bueno, tradicionalmente los detectives tienen esa imagen de ser sistemáticos y lúcidos. O vale. Pero el estilo de la señorita Layton es inimitable. Bueno, el de su padre, diría yo. Te fías más de sus corazonadas que de su cerebro. Vale. Yo prefiero llamarlo instinto milagroso, o sea... Lo milagroso es que resuelvas algo. Obviamente tú eres un maestro de la logis. La razón. El próximo caso que tengamos lo resolverás tú. No pienso hacerte el trabajo. Apostar algo. Llaman por teléfono. Yo lo cojo. La tía del cine. Justo a tiempo. Sin duda será alguien con un caso para nosotros. Se ha equivocado de número. El de las patatillas. No, el de las palomitas. La mujer del cine. Si puede pasarse por su casa. No sabría decirle. Insistió mucho en que solo hablaría con usted en persona. No entiendes como... Pues vamos. A por ello. Venga. Déjate de leche. Por mí. Yo quiero ver en acento... Famosa lógica y capacidad de razonamiento. Por supuesto. Este caso lo resolverás tú. Ser yo. ¿Te gustaría ver al ser resolviendo tal? Me encantaría. Sería divertidísimo. Pero si los estoy resolviendo yo. Callate un poco. Resuelvo yo los puzzles. No los casos. Tranquilos, chicas. Tranquilos. Mascota la fuga. Paso 4. Venga. Está por aquí señorita. No le preguntaste la dirección. Howard. Sí, pero me dijo que sabríamos... Dónde era cuando estuviésemos. Pero esta es la avenida Los Millonarios. De las casas son enormes. A la aventura podríamos tardar una eternidad en estar con ella. Creo que es trabajo de ser detective. Venga. A ver, a ver. Supongo que... Está bien. Casi si le preguntamos a alguien. A ver, primero... A ver. Esto. Otra mansión enorme. Eh, aquí hay... ¡Un casito! Un puzzle, perdón. Un puzzle en la chimenea. Pajaritas, este es tu trabajo. Vale. Venga. Vamos allá. Este matrimonio necesita ayuda para colocar la decoración navideña. Aunque le hacen todos los años, siempre se le olvida cómo montarlo. Pulsa para... Tal... Vale. Vale, 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 vale. Este lo vamos a poner... Aquí. Este se puede girar. No se puede... Ah, vale. No, no, no. Esto claramente tiene que ir aquí. Bueno, claramente no, pero... Es una opción muy pudiente. Esto lo podemos poner tal que aquí. Esto lo podemos poner tal que aquí. Esto puede ir aquí. Esto lo podemos poner aquí Y esto lo podemos poner aquí Bastante sencillo era Bastante sencillo me pareció 40 Significa Normalmente creo que los de 40 Son los que más alto lo he hecho Uno de 45 pero No más No me pareció muy difícil como para Así no se manchará El humo de la rejilla Esto es el comentario de antes Vale A ver algo por este lado Por la carretera Esta Esta Aquí una Vale En la corona O tal Algo que destaque Vale Yo creo que Espera Aquí hay algo Y pensé que podía ser otro puzzle Vale No creo que haya nada más ¿No? Esto es el comentario de antes Pues vale Vamos a preguntarle a la vieja Primero A ver que nos cuenta Disculpe Usted sabría ¿Qué tal? Cielos No sabes cuál es la casa de Madame Lo conocemos muy bien Esta zona Es el edificio más grande Del vecindario No tiene pérdida Quizás aquella de allí Exacto Que os dije yo No tiene pérdida ¿Tenéis trate con Madame Papadon? ¿Nos ha pedido que pasemos? Uh Os lo ha pedido Entonces debéis de ser Importantes Oye ¿Y por qué Kat va vestida así? Ya terminó lo del cine Y incluso en la escena final del cine No llevaba esa ropa No Que ras decepcional Yo Venga Vamos Para allá Vale Pero primero tengo que hablar Con el otro pimpollo Uh Qué mala cara tiene Hola Mira que tenemos aquí Venga Siempre hago la ronda De las calles Vale No había nada más Por aquí ¿Verdad? Y epa Venga Pasemos Rapidito al caso Hay cielos ¿Con quién podría hablar Sobre el tema? Más imposible Me preguntaba ¿Quién querría escucharme? Se trata de una amiga Tiene una pequeña cadena De tiendas De accesorios Ah Esta es la de Enfrente de Tal Pero el negocio No marcha muy bien Está en graves apuros ¿Creéis que podáis Tal? Tal vez Podréis deducir Qué es lo que hace mal En su Que falla en su gestión Estoy intrigada Haré lo que pueda Para ayudarla Pasen y compren Un minijuego Vale Por ahora Pasamos de los minijuegos Pasamos de estas cosas Vamos a resolver Los 12 cacitos Que es lo más interesante Mi amor Vaya casita ¿En cuál montaría Mi estudio De grabación? La millonaria De los millonarios Venga Esta qué pasa Corre por todos lados ¿O qué? Uh Esto está roto A ver Algún baulcito O algo Que nos enseñen Por aquí No veo Ni humo Ni nada Examina las puertas Y ahora examino las puertas Tú tranquilo Tú tranquilo Papadoma Vale A ver El caso está claro Esto está roto Así que No hay mucho más Vale Ya Uh Si está aquí El del primer caso Ceres ¿Qué haces en esta parte? Entregando un pedido A mis clientes Haciendo una fiesta Exclusivos pasteles Madame Papadón Esta Eh Así me gusta Un puzzlecillo Se iba a decir Esta Creo que las tres veces Que me encontré con ella Las tres veces Me dio un puzzle Así que guay Vale Vamos a echarle un vistazo Se tiene que ir a correr Puzzle 42 35 Fíjate bien en las comadrejas Y los números Y trata de averiguar Qué número Va abajo Toca el marco Para introducir tu respuesta Selecciona el marco ¿Vale? Ey ¿Qué he hecho? Aquí Selecciona el marco ¿Vale? Cuando confirmes Que hayas escrito Aparecerá El marco La respuesta Si quieres cambiar Lo que has escrito Selecciona el marco ¿Vale? A ver A ver A ver Ver a un lado Ver al otro Ocho Ver a un lado Uh Pero cambian los colores También Es que claro No sé si Esto es igual a esto X Que no sé Si los colores De ellos Tienen algo Que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver Si esto Más esto Es igual a esto Esto Más 4 Es decir Esto Podría ser Un 0 Pero esto No puede ser Menos 4 Así que no Voy a poner Un 2 8, 4, 2 No Y A ver Voy a intentar A ver Es que me confunde Lo de los colores Porque aquí Tiene solo 1 Y es que La cola También Para arriba No sé Si significa Algo 0 más Tal 8 8 8 8 más 4 Serían 12 Pero no No puede ser Si los invierto Tampoco me tiene lógica Voy a pedir una pista No sé cuántas Mónadas Tengo Las comadrejas Representan algo Que nos resulta Muy conocido La orientación De las colas No es casual Menos Las horas O los minutos Las Claro Las 2 2 y 8 Son 10 Vale 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 Esto está apuntando A las 10 Más 4 Son las 14 Que son las 2 Estos son 3 más 2 No Espera 3 más 2 No 3 más 2 No puede ser esto Ah vale 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 Eh 2 es que se me fue la olla 3 más 6 Vale 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 Son las horas Chicos Son las horas Ahí he perdido Picard Vale 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 Ya lo entiendo Ahora tendré que buscar Otro puzzle Que ofrecerte la próxima vez Muy bien Oye Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vamos aquí Ya directamente Las puertas No están Cerradas Me pregunto Si no les importará Que pasemos Hola Hay alguien Aquí Hola Buenas Son ustedes De la agencia Si Somos nosotros Si Por favor Oh Gracias Esto señorita El perro Va con ustedes Si Por supuesto Es parte del equipo Entiendo En tal caso Entre Señor perro No No entiendes Lo que digo Verdad Guau 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 Qué animalito Más expresivo Es encantador Has oído Eso Sé Venga Para nada Vamos Vamos para adentro Venga Ah Espera 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 Tengo que hablar ahora Con la señorita ¿O es suficiente? Vale Vale Era Era Suficiente Ir Iré a decirle a madame Que ustedes están aquí Si son tan amables Cáscaras en el interior Es más impresionante Si cabe Qué muebles tan tradicionales Y no notas nada Y no notas nada Shell Que es lo que destaca En este vestíbulo Hay un montón de gatos Uh Gandhi Gatito Gatito Vale Aquí viene La señora imponente Solicité específicamente Al profesor Layton Desde luego Mi idea no era Llamar a una pipiola Como tú La gente aún solicita Los servicios de mi padre Obviamente No está bien Informada Madame Perdón No se confunda Yo resolveré Este caso En lugar de mi padre Muy bien Con tal de que lo resuelva Quiero que recuperes A mi rexicito bonito Cuanto antes Disculpa ¿Mi rexicito? Ay, mi rexicito guapo ¿A dónde? Como si fuese Shin-chan ¿A dónde? Qué preocupación No he pegado Ojo No me extraña Que rexicito haya puesto Tierra de por medio Tengo que encontrarlo Estar segura De que me dan De tus aptitudes Vale Dame Dame Ahí un buen Puzlecito Aunque el último Failé un poquito 43 40 Vale Aquí hay conchas misteriosas Al cerrarlas Y abrirlas de nuevo Se duplica El número De perlas Que contiene El número máximo Que puede tener Cada concha Es 8 Y no se pueden cerrar Si tienen 5 O más perlas Pero si se duplica Como voy a tener 2 con 5 perlas Para duplicar en 5 Si tiene 5 o más Perlas Dentro Puedes conseguir Cada Puedes conseguir Que cada concha Contenga 5 perlas Selecciona Selecciona el botón Que hay encima De cada concha Para duplicar La cantidad De perlas Que contiene También puedes pasar A cualquier Perla De una concha A otra Manteniendo el pulsón Vale 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 Ya no he entendido Vale 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 Ok A ver 4 y 4, 8 Vale 1 2 3 Y esta ya tiene 5 Mmm no Ah si No Porque necesito Quitarle 2 Mierda Le he cagado ¿Verdad? No Ahí Esta ya tiene 5 y 5 Vale 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 Sencillo Era bastante sencillo Y 40 picards Por este Y el otro Me costó mucho más Eh Ya estoy segura Madame Papadon Le he demostrado Ya mis aptitudes Oh Uy Claro que sí A ver Pues demuéstrame Más información Para eso Para eso os he llamado El asunto Es bastante sencillo Mi pobre Rex Desapareció ayer Solo tenéis que encontrarlo Ya veo ya Mencionado antes Supongo Adoro a mi Mascota Es mucho más Es mucho más que una mascota Es como De la familia Es espantoso Buscado por todas partes Pero no aparece por ninguna Un misterio Señorita Leito No se preocupe Caramba Estoy preocupadísima Me gustaría hacer Algunas preguntas Acerca de su mascota Si no le importa ¿Qué sucede? Mira que hora es Lo siento mucho Tengo una cita Para almorzar Vale Esperad un momento Madame Nos ayudaría A buscarlo Si pudiera Pero estos Son muertos De negocios Son ineludibles Estoy segura De que el asunto En vuestras manos Encontraréis Vale Pues sí Habla con la otra Y ya está Tiene evidencia Ni nada Situación ideal Pero deberemos Apañarnos Solo un nombre Igual no es un gato Porque nunca ha dicho Que sea un gato Aunque tenga Toda la casa Llena de gatos Vale Empecemos A investigar Mira Este retrato Creas uno Ah El puzzle Vale Es que Justo me tapa la cam Entonces no veo eso El robot Descubro No No Otra vez esto Ay mierda Pero ahora son más No puede repetir Esto era un poco Jodienda Creo recordar Bueno Pues lo he hecho a la primera Vale Es que el del centro En este caso Como estaba en los laterales De esas maneras Era complicado utilizarlo El solo lo he tenido Que utilizar una vez Para cambiar de mano O rellenar lo otro Así que Perfecto No esperaba No esperaba encontrarme Un puzzle De un cuadro Ni siquiera Me obligasen A resolverlo Hay puzzles En todas partes Del mundo No dejemos Las guardias El escritorio El escritorio parece antiguo Bastante discreto Pero creo que valdría Una pequeña fortuna Hay un gato De peluche Ojalá tuviera uno Bonito en serio Claro que sí Como usted Claro tal Arañazos Marca Resicito Eso sí que ha sido buena Ey Le he dado sin querer Vale Una monedica Otro puzzlecito Qué bien Me acuerdo Un puzzle que conozco Sobre gatos Vamos a ver Gatos Emparejados Hay que separar Estos diez gatos En parejas Siendo Siguiendo Las siguientes reglas Debe haber Tres parejas De gatos Del mismo tipo Esto es Igual forma Y color Si un minino Tiene un lazo Su compañero También A ver Este por webs Tiene que ir aquí Este tiene Que ir aquí Pero no son del mismo color Igual forma Y color Es que Claro Este tendría que ir Con este Pero claro Este no tiene lazo A ver Un segundo Déjame ver Las pistas No Las notas No A ver Pues voy a quitar Un segundo La cam Deben Si un minino Tiene un lazo Su compañero También Vale Tres Vale Tres Tienen que ser Iguales Pero los otros No dice nada Vale Pues así Vale 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 Pensé que Luego tal Vale Vale Si solo tres Perfecto Vale Genial Sencillo Easy Easy peasy No ha sido nada En lugar Las flores Un gato de juguete Blandito Demostrar mucho Que adora a los gatos Un amante de los gatos A ver Aquí en En uno Vale Y en la lamparita No veo nada más Donde pinchar Eh 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 Vamos a ver Esta Que nos cuenta Está muy preocupada No para Que se dedica Asesora Asesora de una multinacional Con 27 departamentos Venden de todo Desde comida Para gatos Hasta joyas Caramba Surtido Amplio Saben Ese animal La reconforta Y la calma Bastante Entrar Encontrar a Rex También Me reconfortaría Mucho a mi Creedme Bueno Creo que hemos Explorado suficiente El vestíbulo Desde luego Papadón Tiene muchos juguetes De gatos Por aquí Eso está claro Caramba Si que le gustan Los gatos No es una deducción Pero supongo que De esta estancia No se puede averiguar Mucho más Vamos para allá Creo que vamos a tener Que ampliar Nuestro radio De búsqueda Es una mansión gigante Por donde empezar Espero que no les importe Que les interrumpa Dijo que Si les sirve de algo Pueden ustedes Mirar por la residencia Muchas gracias Por decirnos En que cuarto Suele pasar Más tiempo Rex En el saloncito De Madame Es una estancia Muy soleada A Rex le gusta Echarse las siestas Al sol Tonto no es Me gustaría Examinar la habitación Si es posible Aunque imagino Que habrán Limpiado y ordenado Desde la desaparición O no Madame Fue muy clara Al respecto Y ordenó Que se dejara La habitación Como estarán Podría indicar El camino Claro Síganme Ah mira Ya empieza El planteamiento Del caso Vale Nos faltan Cinco evidencias Más Vale Continuamos Siempre son Seis evidencias Creo ¿No? Como soy un pamplinas Vamos al saloncito De Señorita Madame Este es el saloncito Como les comenté Dijo Que ustedes Podrían Echar un vistazo Solo les pido Que tengan cuidado Con los muebles Y los adornos Todo es de gran valor Las manos Suelo pensarlo Hay un retrato De Rex Justo A su izquierda ¿Lo ven? Ajá Eso estamos buscando Rex es macho Habíamos percatado Odio cuando Se pierde Espero que lo Encuentren rápido Este Caso Cuando se pierde Es decir Más de una vez Se ha perdido Shirley La verdad es que no El macho Su perro también es detective Encuentren a Rex Wow Ahora finge ser un perro normal Para que la doncella Tal Venga Podemos descubrir En esta habitación Vamos a ver Muy cálida Y acogedora Lujosos sofás Ya se está viendo Hombre Significa que Podríamos descubrir Alguna evidencia importante Que nos conduzca Al paradero En busca De Cell Vamos Si tú trabajas Para mí Recuerdas Oye que soy un perro No tu criado Buena suerte Cell Vamos para allá Vamos a examinar Un poco todo Las estatuillas Estas también Estaban abajo Una monedita El retrato Parece muy presumido Pues a mí me parece Todo un campeón Vale No nos dicen Nada más Por aquí Seguro que hay algún libro Efectivamente Con un puzzle A ver A ver A ver Vamos con el puzzle De papadón Puzzle 46 Libros y gravedad 50 En esta fotografía Hay una extraña librería No parece Aplicarse la ley De la gravedad Para colocar los libros Como la foto ¿Cuál es el Número mínimo De libros Que hay que Pegar A las estanterías Para mantenerlos En esta posición Por cierto No vale abretujar Los libros Para que no se muevan A ver Vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 Abajo A ver Podríamos decir Que como aquí Hay uno menos No Porque esto Va con esto Y estos Van con esto El ¿Cuál es el Número mínimo De libros Que hay que Pegar A las estanterías Para mantenerlos En esa posición Hombre Hombre Pues Sería Contar Los 5 7 Más 9 De abajo Y ya está El número mínimo Yo creo que es 9 El número mínimo Porque si le das La vuelta A la estantería Tienes que pegar Solo Esos Me la voy a jugar Ah Espera Espera Solo hay que pegar Dos Porque La foto Puede que esté Malsacada Si la estantería Está así En horizontal Solo habría que pegar Dos Vamos a jugarnos La dos Y que estén Uno encima De otro Porque si os fijáis En este punto Queda el hueco Y aquí Vale En este caso No Pero en este De aquí Es donde se queda El hueco Me la voy a jugar Listo No Y Pues va a ser 9 Vale Vale Reintentar 9 Aunque dice Lo de la gravedad Me la voy a jugar A 9 Pero Para mí No tiene esa lógica A ver Voy a pedir Una pista Piensa Como está Colocada La librería A ver Si estuviese así La orientación De la foto Y la orientación De la librería Puede no ser La misma Piensa en cómo Estará Colocada La librería ¿Cuál es el número Mínimo de libros Que hay que pegar A las estanterías Para mantenerlos Para mantenerlos En esa posición Voy a pedir otra pista Voy a pedir otra pista 8 9 2 4 4 6 8 8 10 A ver Como sea 0 Me voy a cabrear Me voy a pedir otra pista Porque Se ve una alfombra Alrededor de la librería Es que me cago en su madre Lo que os decía Es 0 Es 0 He perdido 9 Picards Y muchas monedas A lo tonto Ay La madre El cordero Y que mala suerte Tío He perdido muchísimo tiempo Aquí Pero también pensáis Que esa planta Estamos disqueada Una planta Con gatos A veces Comen plantas Supongo que ahora Ha sido Rex En serio Los gatos comen plantas De verdad que así puede Saberse Ayuda a regurgitar pelos Y otras cosas Indeseables Hmm A ver Aquí no hay nada más Me sorprende Plátanos Plátanos Pero es razonable Suponer que hay alguien Que comió plátanos Probablemente Papadón Pero que ensucia El come plátanos El come plátanos Vale Continuamos Continuamos Basta Basta un empujoncito Para abrirla Vale Pues nos vamos A alejar A ver Esto Esta fruta También está Mordisqueada Venga Venga Descuidados Modales Aquí no me deja ver Nada más No hay gran cosa Aquí eh Bueno Quiero hablar Con la señora Esto diría yo Que Rex Se resbaló Con una piel De plátano Y salió Disparado Por la puerta Abierta Está en el jardín Una gran deducción Basada En lo que tenemos Hasta ahora Deberíamos registrar El jardín De inmediato Como lo voy Haciendo acá Me voy mereciendo Ya el sustento Estoy de acuerdo Con que hay que Inspecionar el jardín Vamos Vale Pero primero Vamos a hablar Con la señora Recuerden que Si necesitan Saber algo Ahí tienen Su retrato En su retrato Igual había algo No No tiene pinta Vamos Vaya jardincito Vaya jardincito Amiga Podría estar Escondido En cualquier parte Mejor Empezamos A buscarlo Aquí A ver Por aquí Tiene que haber Muchas pistas Muchas moneditas La valla La valla La valla Que vimos antes Que estaba rota Otra puerta Para entrar Y salir Aunque No tan grande Como la que usamos Nosotros Está rota Por debajo Se doblara En algún Balonazo Mientras niños Jugaban Me figuro Que no será fácil Charradillas Y Monedita Aquí había Polvo Vale Té de La reserva Real Ojito Que refinados Son Jaula gigante Para pájaro Puzzle Vale Puzzle oculto Entre las flores No nos puedo Impedir a resolverlo Howard Hace los honores Howard Deja Howard Ya lo hago yo Lío de zapatos Los zapatos Que hay delante De la puerta Están totalmente Desordenados Colócalos de modo Que formen Pares correctos Desplaza La flecha Doble Entre los distintos Zapatos Con los botones De dirección Y selecciona Para intercambiar Esos Dos zapatos Puedes intercambiar Zapatos Horizontal O verticalmente Solo podrás hacer Nueve cambios Vale Vertical Horizontal Vale A ver Por ahora Vamos a hacer así Así Emparejado Esto así Esto así Esto así Esto así Vale 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 A ver Igual hay que cambiar Esto por esta Vale 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pichiflín Vale Vale Y me sobra uno Y me sobra un movimiento Vamos allá Vale 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 Muy bien Howard Bien hecho Una delicia De puzzle Uy Una evidencia Aquí Pero esto Que estoy pisando A una serpiente Calma Es solo una piel El de serpiente Odio a las serpientes Uf Me estoy mareando Señorita No la coja Ni con un palo Hay que investigar Veamos que tenemos aquí Buah Tienes razón Señorita Cuesta saber Si es de serpiente O de otro bicho Culebra Espero que no estemos aquí Mucho tiempo Más La piel Del reptil Vale Este caso parece Bastante rápido En comparación con Con los dos Con los tres anteriores Así que yo creo que lo voy a hacer Todo el tirón Parece Ya hemos realizado Rex Rex se resbaló con la piel De plata No salió disparado Por la cristalera Entonces se tapó Con una serpiente El jardín Se asustó Y huyó a través De la portazuela Rota ¿Qué os parece Un buen trabajo Detectivo ¿No? Que Rex Ya no está en la propiedad Sería la idea General Pajaritas Sí Pues nada Vamos a ver Bueno No podemos rendirnos Porque sea complicado Ni lindo Rex Salido de la propiedad Debemos seguir Volvamos a la calle Si el gato No está acostumbrado A salir de la propiedad Es probable Que no ande lejos Veamos Que podemos averiguar En la calle Vale Voy a salir directamente Ahí Que me salto Me saltaba uno Rex Tu mami Está preocupada por ti Vuelve a casa Mami Madame Papadón Es un felino No puede ser su madre Oh ¿Qué? Ahí hay un gato ¿Lo ves señorita? Pero este no es el gato El señor Papadón Miau Eso no puede ser Es otro gato Todo distinto Mucho más delgado El gato de una Tal Estaría flaco Como este No estoy Sigamos buscando A ver A ver Que me cuenta Este ahora Cojo su altura Lo que quería Sería coger Una contractura A ver Que me cuenta Este Señorete A ver Estamos buscando Un gato Lo ha visto No Si He visto Muchos gatos En estas calles Rex Totalmente Blanco Es de casa Rica No he visto Un gato Así Vaya Que lástima Nos hemos recorrido Todas las calles Cercanas De la mansión De madame Y ni rastro De rex Los gatos Son criaturas Caprichosas Ese es el problema Siempre cuesta Encontrarlos ¿Qué hacemos ahora? Agente Shell Nuestra Única opción Es ampliar La zona De búsqueda Con suerte A lo mejor Damos Con alguna prueba Aunque no Encontremos A rex Directamente Hagámoslo Empezamos a buscar Más lejos Vale Hola ¿Cómo estáis? Bien Gracias ¿Qué puedo hacer Por usted? Así en la calle Por casualidad Habéis oído hablar De otro Nuevo minijuego Del laberinto Vale No me interesa Lo voy a pasar rápido Quiero ir al Este Suena interesante A maratón Venga Gracias Vale 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 Minijuego Vamos Para allá No hay paradero A pensar Donde iríamos Si fuéramos Gatos Pues a las cajas Del camión Cientos de sitios No nos rindamos Echemos otro vistazo A los alrededores Una furgoneta Parece Parece una furgoneta De reparto Pero yo no me fío De esa furgonetilla De reparto Los jardines Otra vez Vamos a hablar Con esta Señorita Que se está mudando Andáis metidos Ahora En algo emocionante Estamos buscando Un gato Que se escapó De la residencia De Madame Papadon Por lo visto La señora vive Tan grande Como ella Lo ha visto Por aquí Verdad Si que he visto Uno En serio Lo acabo de ver Hace un minuto Esperad Iré a mirar Caso cerrado Esperemos No es el gato Aquí tenéis Mira No es fabuloso No 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 es Se parece un poco Al del retrato O no Ni siquiera Que más quisieras Vale Este no es Este No es el gato Que estamos buscando Miau Miau Entonces Que hago contigo Ahora Gatito Te quieres venir Conmigo a casa A donde vas gatito Se ha ido directamente A aquella furgoneta Quizá la furgoneta Lleve algo Cuyo olor Atraiga a los gatos Lo que yo os decía No hay que le encantan Las cajas Fish market Una furgoneta De pescado Lleve algo De pescado En mayúsculas Cuantas pistas Más necesitáis Caramba Tienes razón El gato debe estar Siguiendo el olor Del pescado O sea Que Rex Pudo hacer también E investigar Vamos Oh Mamá Espere 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 Se ha marchado Vamos Tendremos que ir Detrás De ella a pie Jamás alcanzaremos Salta a la vista No Pero yo quiero Hablar con los otros No podemos Villar Demasiado Rápida Era misión Imposible Señorita Es hora De dejarlo Creo No reconoce El significado De la palabra Rendirse Y abandonar Vamos Centremos Nuestras energías En buscar A alguien Que sepa Donde pueda Haber ido La furgoneta Mira El lindo gatito A ver Vamos a hablar Con la señorita Del reparto Aparcada Reparte Pescado Fresco A las cocinas Empanada Empanada De arenques Una receta Para la cena La que cualquier Detectiva Se muere Por descubrir Este Suelo Es la Polla Ah Y un Puzlecito Perdón No sabría Decirnos Algo Sobre la Furgoneta Que había Que había Parcada Aquí Hace Un Rato ¿Verdad? Es la Furgoneta Esos vehículos Son mi Pesadilla Llevamos Meses Desconcertados Con el Problema De las Dichosas Furgonetas Seguro Que es de Mover Los Cochecitos Y cosas Así Camión Contra El Túnel Uh Necesitamos Cruzar El Túnel Con esta Camioneta Pero es Un pelín Alta No Cabe Parece Que bastaría Con restarle Un poco De Altura Al Vehículo Para Poder Pasar Pero ¿Cómo? No se puede Romper la Camioneta Ni quitarle Nada Que impida Avanzar Desinchando ¿Pero qué tengo Que escribir Aquí? Desinchando Las ruedas ¿Pero cómo? ¿Qué tengo Que escribir Aquí? Ah Ruedas No Pero claro Sin ruedas No se mueve Necesitamos Cruzar El Túnel Bastaría Con restarle Un poco De altura Al Vehículo Para Poder Pasar A ver Esto yo creo Que tiene Truco Es que Si le quito Las ruedas No rueda Entonces No Y si Escribo Túnel Porque son Cinco letras Necesitamos Cruzar El túnel Con esta Camioneta Habrá que Hacer El De juego De palabras Con Cami Juego De letras A ver Voy a pedir Una pista No se puede Romper La camioneta Ni quitarle Nada Que le impida Avanzar No No puedes Hacer Nada Que alter El túnel Como Agrandar El Agujero Centrándote En la Camioneta Es que Solo se me Ocurre Rueda Tío Centrándote En la Camioneta Neta Oneta Camioneta A mi Camión Veamos si voy Bien encaminado No Me he equivocado Caramba Hay algo Que se puede Quitar No Totalmente Eso sí Sin inmovilizar La camioneta Aire A I D No Son cuatro Algo Si se puede Quitar Pero No Totalmente Es que Si son Cinco Letras Vamos Vamos a pedir Otra Pista Algo Que sea Un componente En vez de Preocuparte De la Parte Superior De la Camioneta Fíjate Voy a Escribir Aire Me la Juego Otra Es que son Cuatro Letras No es Cago en la Mar Cago en la Mar Que eso se Hace Se hace En la Vida Real Se desinflan Las ruedas Para que pase Podemos seguir Con nuestro Cazo Por supuesto Hay algo Concreto Que quería Comentarme No sé Si sabrá Donde ha Ido La Furgoneta Que había Abarcado Aquí En navidad Tenía un Pez Como Logotipo La Furgoneta Del Pescadero Creo que Viene Directamente Desde el Embarcadero Que hay en el Támesis Cerca de aquí Gracias agente En el Támesis Equipo Pues vamos Ya Directamente A esto Al Embarcadero Del Támesis Hemos llegado Mire Caramba Cuantas Embarcaciones Yendo y Viniendo Si Estuviéramos Trabajando Sería un Lugar Ideal Para Sentarse A Contemplar Toda La Actividad Del Río Es Nuestra Furgoneta Corcholis Tienes Razón Señorita Suerte Haberla Localizado Tan Rápido Investiguemos Mientras Podamos Podría Irse En Cualquier Momento Si Claro Pues Si La Última Pieza Espero Que Sea La Cabeza Del Gato Continuemos Para Bingo Vamos A Darle Directamente Aquí Ay Sucia Abarrotada Abarrotada De pescado Como Estar En el centro Del estómago De una ballena En que sentido Si estás ahí Dentro Ahora Sale ahora No va a ser tan fácil No va a estar Si se perdió ayer No va a estar ahora Ahí A ver Dame una monedita Un puzzle Un puzzlecito Estatua de forzudo Fíjate Fíjate tú Que Descubrimos Por aquí Por aquí Parece que Nada más Otra Aquí Las cajitas También había Algo Este embarcadero ¿Verdad? Embargaciones De Zarpark Cris Que llevará Plátanos Creo Probablemente Importados Del extranjero Ahora Usarán El río Para repartirlos Me gustan Los ríos Los barcos No me importaría Saltar a uno Ahora mismo Y ponerme A navegar Me uno Señorita Y dejar A un perro A cargo Del negocio O en plan Chicos Pero Vale Claro que sí De hecho La asesoría De investigación Es Sherlock Con Sherlock Vale Sherlock Holmes Bueno 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 Transporte Cargamento De plátanos Vale Esto Ya lo hemos visto Esta es la Pici Por si queremos Irnos A ver Hay que hablar Con estos Señoretes Que raro Aquí Ningún puzzle ¿No? Menuda Pérdida De tiempo Ha habido Algún incidente Por aquí No 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 Ya me haría Un incidente Resulta que estaba cargando Todo en este barco Cuando un gato blanco Como La nieve Salió súbitamente De la bodega Ajá Saltó como un tigre Hacia mí Vaya Que si lo hizo En cualquier caso Ahora piensan Que se puede Que puede haber Más gatos Los abordo Así que Están haciendo Una búsqueda Minuciosa Seguro que Zarpo con retraso Salto hacia usted Que me aspen Si lo sé El estúpido Felino Sale disparado Vaya de que Sí Ha sido de gran ayuda Ajá Aquí lo tenemos Un perro Eso es un perro ladrando ¿No? ¿Entiendes Lo que dice Sol? Me ha pillado Desprevenido Ni idea De lo que ha dicho Hmm Ni siquiera Con esas enormes Orejotas tuyas Exacto Ni siquiera Enormes Orejas De perro Si no lo oíste Poco Puede hacer Sí Pero Primero Vamos a hablar Con el que está disfrazado De De Esto Que la última vez Me hizo un puzzle Pues ahora Doble puzzle Un popoño Ay Lo siento Que no Compañero A ver si con este puzzle Realmente me faltan Dos evidencias ¿No? Unos conejos Juegan en un prado Cada vez Que uno se mueva Deberá pasar Entre los otros Dos conejos Y su objetivo Es acabar En una parte Del prado Con flores Ayuda A todos los conejitos A llegar A las flores Selecciona un conejo A donde puede Tal Y decide Cual se va a mover Y a que sitio No puedes mover El mismo conejo Dos veces seguidas Ah vale A ver que no quiero seleccionar este F**k A ver vamos a empezar A ver, lo sencillo sería poner hasta aquí Pero no A ver, está claro que este no puede estar aquí A ver, está claro que este no puede estar aquí Es que este Aquí no Empieza así, a ver Este seguro que tiene que venir aquí Este tiene que venir aquí Este Vale, ya está Al final no me tocó mover el otro Aquí Listo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pensé que tenía que mover el que estaba ya colocado, sinceramente Pero me ha salido bien Gracias, tenía razón Era un puzzle adorable Lo ha conseguido Se te da bien resolver puzzles Ahora a ver cómo bailas No me da nada este perro Qué perro Yo esperaba A ver, vamos aquí Y no me han dado Ninguna evidencia Creo que nos conocemos Del caso de Los actores El festival Efectivamente Se celebró un festival Que se llamaba Sí, caramba No creo que este tipo Nos pueda decir algo útil Estoy segura Casi ni me acuerdo De lo que cena anoche Pero Llega a cenar anoche Seguro que sí Buscáis un sitio Para pescar O simplemente Buscáis compañía Buscamos un gato No habrá visto un gato blanco Por aquí últimamente Sí Que lo he visto En serio Aleluya Por fin Hemos encontrado Siendo optimista Es un momento ¿A dónde ha ido? Estaba hablando Aquello es un perro Señor Fischer Ahora que lo mencionas No estoy seguro De si Lo que vi Fue un gato Un pez gato Ay Perro callejero Debe ser El que hemos ido Al ladrar antes Vagabundo Son De especialidad Podría decir Perro Dejadme a mí Es escandaloso Averiguaré De lo que le adora tanto A ver Primero vamos a investigar Por aquí Seguro que hay un algo Pues se me da horrible Ahí está La otra vez Había aquí Algo Una monedita A ver A ver que nos dice El perruno Estamos buscando Un gato Lo has visto En este lugar Está repleto De rato De rato Chucho Hoy me he topado Con tantos Que he perdido De la cuenta Peludo Y blanco De la cabeza A los pies Efectivamente Estamos buscando En serio Pues estudio De suerte Chucho El gato El gato Acaba de salir Disparado Del embarcadero Como alma Que lleva El diablo Hacia donde huyó No se ha ido Lejos Aunque está En un lugar Algo complicado De clase De lugar Ves aquel puente Tan grande Pues el gato Que busca Salió disparado Del embarcadero Y se encaramó En lo alto ¿Por qué día Antes Se ha subido Ahí Bueno Chucho Quizá yo Tuviera la culpa De eso Por eso Ladrabas antes Es que El muy puñetero Me despertó Y estaba teniendo Un sueño De lo más agradable Este estúpido Gato Me pisó la cola Y me sobresaltó Te enfadaste Saliste detrás De él Ajá Lo siento Chucho Nunca imaginé Que Un camarada Canina Pudiera estar Buscando Una bola de pela Oye Tú Chucho Tus amos Te obligan A trabajar De detective Para ellos Eso es Algo chungo A mí me lo vas a decir Venga Buen chico Ta 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 Los perros callejeros No vivimos mal Es una vida De perros ¿Sabes? Lo tendré en cuenta Amigo Vale Todo bien No sé Ni como se llamaba El perro Pero ha habido Suerte Porque vi el gato Blanco y gordo Maravilloso En aquella Torre del puente Sugiero que vayamos A cogerlo Antes de que Huya Buena idea Démonos prisa Oh Pues lo último En la cola Vale Va a ser bastante largo Este vídeo Pero da igual Si nadie lo ve Vale Pero primero Vamos a ver Que nos cuenta Este Este ya hemos hablado Con él Así que O me das otro puzzle O nada Y este ¿Qué? Puzzle Vamos Pídamelo Sin rodeo Si te interesa Puedes hacerlo No te cortes A ver A ver Paraíso de los hámsters Otra vez Si los dejamos juntos Empiezan Mientras Limpiamos su jaula Empiezan a pelearse Así que hay que separarlos En espacios individuales ¿Espacios individuales? Delegándolos Con tres formas En espacios individuales Manda huevos ¿Es que todos? ¿Es que todos? A ver Este también hay que acercarlo Que no puedo girar No puedo girarlos Este también hay que acercarlo Es que tengo que meter este también Espera, espera, espera Ahí, vale Resueltico Venga, a tomar ventos Vamos a la torrecita Que nos queda la última evidencia Y ya lo encontraremos Venga Vamos a la otra Al puentecillo de la torre No me acuerdo como se llama en la vida real Pero es la bomba este puente Allí arriba está el gato, Kat ¿Cómo se habrá subido hasta allí? Cáspita, debemos ayudarlo enseguida No se vaya a caer, está bien Acerquémonos muy despacio Para no asustarlo No hay ningún puzzlecillo Vale, moneda No hay nada por aquí Otra monedita Aquí está el gato A ver, me cuentan algo estos Mi olfato periodístico me ha traído hasta aquí Hasta el puente Hoy Sabía que pasaría algo Es un gato que pasa como un animal Este nada A ver, vamos a ver Vamos a ver qué nos cuentan estos Un puzzlecito Vale Parece que todo el mundo hace puzzles Hemos decidido probar uno Es muy difícil Podrías resolvernoslo Uh, muy difícil 50 picards 40 Casi sin combustible El autobús no le quedan Solo le quedan 3 litros de combustible Que se agotará antes de llegar a su destino En el autobús Hay 10 personas Y puede recorrer 5 kilómetros Con un litro de combustible Por cada persona que se baje Podrá viajar un kilómetro más Si toda la gente se baja del autobús Y se añaden 2 litros de combustible ¿Cuántos kilómetros más podrá recorrer el autobús? Hay 10 personas Si se baja la gente del autobús Y se añaden 2 litros A ver Son 10 y 10 20 Más los 15 que tenía Serán 35 Entiendo, ¿no? A ver Voy a leerlo otra vez Para no cagarla Solo le quedan 3 litros Puede recorrer 5 kilómetros Con un litro Es decir 5 por 3 15 Hay 10 personas Pero no puede bajar El conductor Así que Son 34 Porque el conductor Tiene que conducir Vamos a ver Si es esa trampa Porque dice personas No dice Viajeros A ver La respuesta puede ser O 34 O 0 Creo que lo he resuelto Es 0 Es 0 Es 0 Porque no hay quien conduzca Reintentar 0 0 Porque 35 No tiene sentido Que lo pongan Porque si no hay personas Porque no hay persona Que conduzca Tenía que haber probado Primero el 0 Porque dice Si se bajan Todas las personas Pero el Claro Cago en la mar Tenía que haberlo hecho Al revés Vale Vale Vamos aquí Al gato Y tiene Puzle Un gato A ver Cómo lo bajamos Vamos a ver Escalera de cajas Apila todas las cajas Para construir Una escalera Sin huecos Desde el punto De partida En la esquina Inferior Izquierda Hasta lo alto Del risco De la derecha Todos los daños Se pueden subir O bajar Pero siempre Con una altura Equivalente A un nivel Nada De dos o más Recuerda que Que no pueden Quedar huecos Debajo De ninguna De las cajas Vale Esto es jugar Aquí Vamos a poner Así No pueden Quedar huecos Me cago en amar Mal No pueden Quedar huecos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, no tengo por qué empezar ahí, a ver, vamos a hacerlo bien Y no tiene por qué ser escaleras perfectas, puede haber descansillos Vamos a ver Nah, demasiado desnivel, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Claro, pero es que... Desde el punto De la esquina inferior izquierda Hasta lo más alto del risco de la derecha Pues entonces así llegaría Vamos a darle Sí, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, 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 vale Otra corazón, nada Tienes razón Es como la piel que encontramos Ta, ta, ta Señorita Tatibán Caramba, señorita Tatibán La secretaria de la alcaldesa Qué casualidad que nos encontremos de nuevo Gracias, bueno, por rescatar a mi gato Disculpe Dice que ese es su gato, ¿no? ¿No es Rex? Eh, bueno, no Quiero decir que este es gato Creo que es un gato Quiero decir Que es mi gato Y que yo lo llamo gato Hombre, es ridículo No se preocupe No se preocupe Es que le encanta La originalidad del nombre Es ese gato más Vuestra señorita Tatibán Que... Bueno Tiene un lazo en el collar rojo Por lo que Eh, estoy bastante segura Lo encontré en el embarcadero ¿Saben? Supongo que por eso Siempre está Colando en las embarcaciones Probablemente Piense que habrá pescado En todas ellas, supongo No estoy segura Por supuesto Pero, eh Bueno, explicaría que está Estaba haciendo en el barco De plátanos Entonces nos equivocamos de gato Los rescatamos del peligro, ¿no? Sí Se lo agradezco mucho Le voy a regañar de lo lindo Por subirse a los barcos Sí Creo que eso sería sensato Sí, ese no se parece Del todo Al del cuadro El animal correcto ¿En quién nos habremos equivocado? Bueno, el único Ah, el animal correcto A ver Hacer seguir pateando a la ciudad En busca de más gato Mmm Más gatos Habíamos resuelto el caso Esto es un golpe duro Para el agente Sharl Voy a admitirlo, Kat Pero tenía razón Las corazonadas También son importantes Al investigar Recurrir a tu intuición Para resolver el caso Ajá Tal vez Vale Otra dueña Yo creo que es el mismo gato Simplemente le puso Un nazo rojo Y se lo encontró Hace un par de días Y lo adoptó Vale Caso resuelto Vamos a ver Resuélvelo Sí ¿Es un razonamiento O una corazonada? Creo que casi sé Lo que hicimos mal ¿Qué quiere decir, señorita? Llevaba un rato Con la sensación De que algo iba mal En nuestra investigación Tenía sensación Entonces es una corazonada No, hijasel Yo prefiero llamarle Instinto milagroso Milagrosamente Voy a deciros En qué nos equivocamos Pajaritas Y tus corazonadas Vamos a ver Si al menos Buscásemos un perro Estoy seguro De que podría localizarlo ¿Un perro? Hmm ¿Ahora qué lo dices, Sierl? Madame de Papadón Nunca dijo Que Rex fuera un gato ¿Verdad? Solo lo dimos por hecho Por toda esa decoración Y los juguetes felinos De su residuo Lo que nos decía El principio del caso Tienes razón ¿Cómo hemos sido Tan estúpidos Y con ese nombre Pues claro que Rex No es un gato Rex es un perro Iguana ¿El retrato Tiene un iguana? Ya me parecía raro Que alguien que se sube Ah, la piel No tuviera comida Para gatos en casa Las plantas mordisqueadas Las marcas de dientes En la fruta Sí Son señales inconfundibles El presencia de una iguana No Ella tenía toda esa decoración Gatuna Como forma de controlar a Rex Para impedir que se colasen Las partes de la casa Donde no quería que entrase En otras palabras Usaba el hecho de que a las iguanas No les gustan los gatos Para contenerlos Sin tener que meterlo En una jaula Empiezo a pensar Que quizá me gusten las iguanas Aunque ahora Sí que estoy confundido Una iguana Podría estar escondida En cualquier parte Al contrario Si Rex es una iguana Solo puede estar En un sitio De los que hemos visto Allí Sabemos que le encantan Los plátanos Hemos visto pieles de plátano Por toda la mansión De Madame de Papadón Así que Rex está en ese barco Estoy segura de ello Al 60% Al 60% Y eso es La verdad es que no Genial Vale Ya ahí ya está El cuadro ese Que estaba Vale El cuadro de abajo El de abajo El de al lado De las estatuas De los gatos Efectivamente ¿Por qué te has escapado? ¡Chico malo, malo, malo! Creo que tenía Todos los motivos del mundo Perdón ¿Cómo has dicho, jovencita? ¿No cree que quizá Se escapó Por todos esos objetos Felinos de la casa? No soporta a los gatos No es de extrañar Que quisiera escaparse Ah, no soporto la idea De encerrar a mi garcicito bonito En una jaula Para mí es como de la familia Y no se enjaula A la familia Sería una pueldad ¿No cree que puede ser Más cruel para él Que lo rodeen deliberadamente De las cosas que detesta? Bueno Dicho así Supongo que Si realmente quiere a su mascota Tanto como dice Debería cambiar Todas esas chucherías Para gatos Por algo para iguanas Según esta carta De Madame de Papadón La conducta de Rex Ha experimentado Una notable mejoría Desde que decoró La casa para iguanas Lógico Ha dejado de hacer Sus necesidades en los muebles Y ya no tiene que limitarle El paso a ninguna parte De la casa Y lo de los acontecimientos Cuando el dueño De una mascota La trata bien Todo mejora ¿A que sí, Kat? ¿Qué más, Sherl? Es que las iguanas Son animales muy territoriales Al cambiar todas esas imágenes Y adornos de gatos Por otros de iguanas Rex siente que la casa es suya Su territorio ya no está en disputa Como que ese es el verdadero motivo Señorita Layton Tan brillante como siempre Por favor No ha sido para tanto Así que Rex ha regresado a su casa Y Madame Papadón Ha aprendido a cuidar De su mascota De una forma menos agobiante En cuanto a mí Y a la agencia de detectives La feliz resolución del caso Dio lugar a toda clase De nuevos encargos Cáscaras Mira esto, señorita Madame Papadón Le dijo a todos sus amigos ricos Lo buena que es usted Y ahora tenemos varios encargos nuevos Pondré todos los detalles En el tablón Para que usted decida En cuál quiere trabajar A continuación Vaya No parece que vaya a tener Muchos días libres La próxima semana ¿Verdad? Lográs o no, Kat Las personas Tienen que trabajar Para ganarse la vida Será un placer Placer para mí Ayudarla En lo que pueda Me había acabado De resolver el caso de Rex Pero me dieron un gato Por iguana Es increíble Es como un ciego Guiando a otro ¿Cómo tiene siempre Tanta suerte Para acabar Descubriendo la verdad, Kat? Es que no lo entiendo No te susurres Si crees que esto es Como un ciego Guiando a otro Deberé adviestrarte Para que seas Un perro lazarillo No pienso llevar Uno de esos Incómodos Arneses Jejeje Tenar antes Una idea magnífica A ver si me deja Guardar Vale Guardamos Y lo dejamos aquí ¿Vale? Pondrá muchas horas Ahora Porque he tenido Que hacer un parón De la grabación Y he tenido que hacer Otras cosas Por eso aumentará Muchísimo este caso ¿Veis? Muchas horas Vale, chicos El regreso de Rex He añadido el minijuego ¿Vale? Se ha Un nuevo nivel La perrera Hay un nuevo caso El caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Vale, chicos Pues lo vamos a ir Dejando por aquí Espero que os hayáis divertido Que os haya gustado Este caso El vídeo es de todo El caso del tirón Por eso es tan largo Pero millones y millones De gracias por estar aquí Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que os recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falláis ¡Gracias!